Este viernes, periodistas de diferentes medios se dieron cita en el Centro Cultural Mitumbao para conocer detalles sobre variadas actividades que se realizarán en homenaje a los 35 años de vida artística de José Alberto Tamayo Díaz. José Alberto, más conocido como el Ruiseñor, es un cantante bayamés que desde sus canciones defiende lo más auténtico de la música en la mayor de las Antillas. Durante su trayectoria ha sido nominado en sendas ocasiones al Grammy, una al latino y otra al americano. En el encuentro se informó que a partir de mañana el Ruiseñor realizará una gira por todos los municipios, mientras se ultiman detalles relacionados con la gala que tendrá lugar el 18 de marzo frente a la Casa de la Cultura 20 de octubre, sitio en que el artista iniciará su carrera. Los presentes en la conferencia disfrutaron del estreno del videoclip Orgulloso de mi Tierra, una realización audiovisual de videos Crisol que contó con el auspicio del Ministerio de Cultura y Crear TV. El tema forma parte del próximo disco del vocalista. El mismo se nombra Sonero y le viene tributo a lo más autóctono de la música cubana. Al ser interrogado por la prensa sobre los valores musicales del nuevo CD, José Alberto declaró, Este es un disco que demuestra la vitalidad de las raíces musicales cubanas, al tiempo que fortalece la identidad musical de nuestra nación. Tiene una sonoridad 100% auténtica, concluyó el notable cantautor. Omar Pupo, arreglista del disco, expresó por su parte, Sonero posee base cubana, lo integran ritmos y melodías que engrandecieron el pentagrama cubano durante la primera mitad del siglo XIX. Son temas inéditos con arreglos contemporáneos que le ofrecen la posibilidad de triunfar en cualquier parte del mundo. Sonero es una producción de la disquera inglesa Tumik Music, sello que con el disco llevará al mundo una muestra importante de la música popular bailable en nuestro país. En tanto, destacará la valía del versátil creador que se encuentra entre los solistas granmenses más galardonados en los últimos tiempos. Yaqueline Pérez y Agdalis María Vélez García para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.